De acuerdo, señor. Es un Tajina Kabob que viene con ensalada a un lado. ¿Prefiere usted que las bolas de harina queden infladas? Déjeme ver. Laini. Exactamente, ¿qué tan infladas las dejan aquí? Acechar es ilegal en los 50 estados. Por favor, solo quiero hablar. Estoy confundido. Tal vez debería ver sus bolas para tomar esta difícil decisión. Te veo a la 7. Lo siento, señor. ¿Ya tomó su decisión? Sí, ya la tomé. No me infle las bolas.